qué tal amigos de youtube soy steven hernández este es mi primer tutorial en este vídeo tutorial les quiero enseñar cómo obtener visitas likes y suscripciones en youtube de manera legal no utilizaremos bots ni hacks ni nada por el estilo bueno principalmente pues se trata de una página web esta página web se llama jet monster bueno más o menos esta es como la presentación ustedes al principio tienen que registrarse pero es supremamente fácil bueno les voy a enseñar la página como tal la dashboard que es como el perfil principal donde nos muestra cuántos créditos tenemos pues al iniciar la página les otorga 200 créditos y ustedes a partir de ahí tienen que empezar a generar créditos ganar créditos hay dos maneras de ganar créditos la primera es siendo acá en esta parte donde dice cliente 3.0.0.2 le dan ahí bueno acá hay una parte donde dice open 3.0.0.2 beta damos clic ahí se nos abre abrirá una ventana emergente bueno acá nos sale cuántos usuarios hay en línea un total de 18 mil 912 importante lo que dice acá bueno esto traduce que no podemos abrir más de dos ventanas de éstas porque si no tendremos menos créditos acá en ajustes pues nos dice que que queremos hacer si visitas la ex suscripciones o comentarios entonces no debemos desactivar ninguna porque lo mismo nos va a disminuir la cantidad de créditos obtenidos pues ya claro esto entonces ustedes lean en estar se abrirá una pestaña nueva donde los llevará a un vídeo cualquiera de cualquier país pues esto es una página web mundial entonces los puede llevar hasta vídeos coreanos rusos de todo lado entonces pues por ese lado no hay como inconveniente acá la página está buscando algún vídeo para ver esto pues toma su tiempo por lo que tiene que escoger entre toda la cantidad de usuarios que hay en línea y listo acá ya pues nos está cargando un vídeo entonces lo único que ustedes tienen que hacer es poner a trabajar su ordenador simplemente esperan a que el vídeo corra los segundos que salen acá al terminar esos segundos se les va a sumar créditos independientemente del tiempo en el que vean el vídeo esta es una manera de ganar los créditos vamos a la manera número 2 entonces pues yo le voy a dar stop y cerrar entonces la segunda manera es ir acá en la parte donde dice exchange la parte de acá es de exchange pues me parece como la más funcional ya que por suscribirnos y darle like a cualquier vídeo nos dan día 25 créditos lo cual me parece pues muy bueno porque pues es una manera de ganar créditos más rápidamente vamos a hacer un ejemplo vamos a cada donde dice suscriptores entonces damos clic acá donde dice suscribe lo mismo se nos abrirá una pestaña nueva acá vamos a ir al canal que nos lleve pues la página web en este caso a una que se llama douglas e diego oficial si no estoy mal es un canal brasileño ustedes simplemente le van a dar en suscribirse y ya cuando el vídeo les aparezca acá en la lista de suscripciones pueden cerrar y damos en verificar suscripción suscripción verificada para saber si nos dieron los créditos nosotros vamos a ir acá nuevamente a la pestaña de dashboard y acá tenemos una lista de notificaciones como pueden ver nos sale te has suscrito a un canal más 25 créditos entonces esas son las dos maneras de ganar créditos aunque hay una tercera que ustedes van acá a la pestaña donde dice community o comunidad damos acá en donde dice promociones y acá pues ustedes pueden completar unas ofertas les dan una buena cantidad de créditos yo no las uso porque pues esas ofertas se las mandan a sus móviles celulares entonces pues no la verdad no confío mucho sin embargo ustedes lo pueden intentar y me cuentan en la caja de comentarios como pueden ver le pueden dar a la página de facebook les dan 100 créditos en twitter 100 créditos subir un vídeo a youtube acerca de la página web 2500 créditos el vídeo pues tiene una serie de requerimientos esta si la verdad no la entiendo muy bien trata sobre algo de un foro le dan 1000 créditos no sé y bueno ahora si vamos pues a al tema principal del vídeo les voy a enseñar como pues empezar a ganar las visitas pues acá me saco de la de la página tuve que volver a iniciar sesión entonces vamos a ir acá donde en la pestaña donde dice campañas o campañas como pueden ver acá tengo una lista de de videos obviamente son videos míos tengo un video trabajando como pueden ver dice live que significa en vivo estas dicen completo pues porque como pueden ver ya se completó pues lo requerido para ustedes comenzar a otorgarle visitas a uno de sus videos le van a dar en nueva campaña entonces van directamente a su canal yo estoy acá en mi canal y van a buscar obviamente el video que quieren otorgarle las visitas o los likes cargando listo entonces pues vamos a tomar cualquier video como ejemplo en este caso pues voy a tomar uno que no tenga así como muchas visitas a ver a ver cuál selecciono hagámosle con este entonces le dan acá en el cuadro los va a llevar directamente al link ustedes obviamente lo van a copiar cierran acá donde dice youtube url pegan el link de su video acá pues seleccionan si quieren visitas likes o suscripciones comentarios aún no está disponible en este caso pues obviamente yo quiero visitas acá pues son el número de segundos que ustedes quieren que los otros usuarios vean su video yo voy a poner el mínimo que es 20 pues porque no me gasta muchos créditos además pues es un un ejemplo para el tutorial acá el monto de visitas pues ustedes ponen la cantidad de visitas que quieren ponen 50 yo voy a poner 50 50 visitas me cuestan 100 créditos entonces ustedes van a dar acá en submit yo no le daré pues porque obviamente gastaría créditos entonces o bueno si mejor démosle para que vean como funciona más o menos entonces ahí ya esperan y les va a salir que su video ha sido añadido al sistema entonces vamos a ir nuevamente a la pestaña de campañas como pueden ver live o sea que ya se está enviando a los diversos usuarios para saber cuántos usuarios hay en línea ya saben van a client y open client beta lo abren y ahí en la parte superior les aparece como les expliqué al principio el número de usuarios en línea creo que esto sería como lo más básico el tutorial como tal era cómo conseguir las visitas pero pues para eso era obvio que tenía que explicarles cómo obtener los créditos yo les aconsejaría que hicieran como mínimo unos de 10.000 a 15.000 créditos para pues que le puedan otorgar no sé de a 2.000 o 1.500 visitas aunque muchas veces no nos llega toda esa cierta cantidad de visitas a mí por lo general no pasa de 500 así le ponga mil visitas entonces pues es cuestión de tenerle paciencia a la página y de dedicarle pues tiempo para obtener los créditos si quieren ver el estado de su video pueden ir a campaña como ven pues no se me ha enviado a ningún usuario todavía pero pues es cuestión de que tengan paciencia y esperen como pueden ver pues ya tengo otras campañas terminadas algunas de 500 200 600 1500 por lo general la máxima que he puesto es de 2000 pero pues por alguna razón no me llega a toda esa cantidad entonces vamos a reiniciar la página a ver si ya me aparece al menos uno como les digo es cuestión de paciencia porque pues es una página muy sobresaturada donde hay demasiados usuarios también hay una pestaña que se llama store que es como la tienda por si ustedes quieren comprar créditos o una membresía para pues supongo que es para subir de nivel la verdad las otras opciones pues no las he explorado muy bien la verdad llevo menos de un mes utilizando esta página pero la verdad que se las recomiendo es 100% legal así que no tienen de qué preocuparse vamos nuevamente a campañas a ver si ya se nos envió como pueden ver ya se envió a un usuario entonces pues amigos de youtube esto ha sido todo espero les haya servido y no olviden darle like suscribirse compartir y nada pues este es mi primer video tutorial espero hacer más simplemente se trata de disponibilidad de tiempo entonces nada pues esto ha sido todo y gracias por visitar este video los invito a que se suscriban al canal de Stiboot Tutoriales que es un excelente canal para tutoriales y videos así sobre cualquier cosa entonces pues esto ha sido todo hasta la próxima